Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es de menino y mas, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma, abro mi teléfono, y miro que andan con el otro Como me siento, te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar Tu me matar, yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando Tu amor, mi amor, estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste sin sufrir Y en verdad estoy mal, aqui estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi montero Y es que la verdad, tu me dejaste un dedo Todo mi amor, y mi ser Yo te entregue todo, porque... Boy, en verdad, andojo contigo cuando se me tendrá Pero, yo no me compara ni... He's para... Música Mi corazón ya no está igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis armas No me siento mejor Pero se acostumbra en tu voz Con un boteo con un sol Con el boteo y yo Y ahora te digo adiós Ya sé mi tiempo contigo Yo miro un futuro Y ahora estamos tú y yo Todo mi amor y mi ser Yo te entregué todo Todo mi amor Yo te entregué todo Yo te entregué todo ¡Mario! 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 Gracias por ver el video.